Bueno Aquí nos encontramos en Sonora Adelante de Montiordóñez Miren como se ve allá bien bonito Tiene buena vista por aquí Miren Bienvenidos a Sonora Allá está la cancha Allá hay también Allá hay otro camino Aquí hay otro Está bonito ahí Palos de coco No, mira ya Miren Miren con su bonita vista Sonora Ahí está la cancha Se ve bien Bien bonito ese cerro Mira ese cerro se ve bonito Es la buena vista que tiene por aquí Ahí nomás te paras Tiene la vista Está bien bonita Miren 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 Por ahí Aquí estamos en Sonora Dándonos una vuelta Hasta donde ¿Hasta donde se iría para el maño? Hasta adelante Aquí está la cancha Aquí está la cancha Aquí estamos en la cancha Yo creo que la otra que pasamos Es de la Es de la escuela Aquí nomás saludo desde aquí De nuestro bello Sonora Adelante de Montiordóñez Aquí estamos en el domo De De Sonora Ahí vemos un palo de mango Miren y la bella vista Que tiene esos cerros Me imagino que aquí hacen una feria también Se pone bueno Tiene bonita vista aquí Ahí saluda lo que son De por estos rumbos Y Sus alrededores Todo bonito Hasta allá Se ve una montañita hasta allá Algo bien Pura pajita aquí nada más Porque no lo tienen así Mucha basura ahí Pero Hay un saludo Y Está bonito Lichosos los que viven por aquí Viven En En un lugar muy Fresco Muy Agradable Muy 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 bueno el lugar Está un transformador Ahí están unos pinos Para sacar Ocote Vamos a dar La vuelta Saludos Saludos A todos que van a visualizar este video Y así Aquí venimos con Con unos amigos A dar la vuelta Saludos Uen A Para A